En este momento estoy trabajando en un libro de trabajo al cual he nombrado productos y que contiene tres hojas de cálculo. La primera electrónicos, la segunda artículos de limpieza y la tercera medios de respaldo. Lo interesante que voy a hacer a continuación es copiar una hoja de cálculo en este mismo libro y se trata de una de las mismas hojas que contengo acá. ¿Por qué voy a hacer una copia? Porque generalmente cuando tenemos una hoja de cálculo con funciones complejas, con información muy delicada, a veces requerimos hacer una copia de respaldo de esa hoja. Entonces esa hoja la podemos tener aparte como backup y trabajar en la hoja original. En un dado caso nosotros cometamos algún error en dicha hoja, podemos eliminarla e irnos a la copia que hicimos anteriormente, nuestro respaldo. Entonces para hacer una copia hacemos lo siguiente. Vamos a seleccionar la hoja de cálculo electrónicos, damos clic derecho y en el menú contextual seleccionamos la opción mover o copiar. en el siguiente cuadro de diálogo seleccionamos el libro al cual deseamos copiar esa hoja pero como les dije antes lo vamos a hacer en el mismo libro de trabajo y por lo tanto lo vamos a dejar en el libro productos. Si quisiéramos enviar esa hoja a un nuevo libro seleccionaría nuevo libro pero vamos a hacerlo dentro del mismo libro. Ok, ahora bien ¿a dónde quiero yo posicionar esa hoja? La voy a posicionar antes de la hoja medios de respaldo y voy a poner un cheque acá donde dice crear una copia porque si no le pongo el chequecito lo que va a suceder es que la hoja únicamente se va a mover, no se va a copiar. Voy a aceptar y en este momento la hoja se ha creado la copia. Observen que antes de la hoja de cálculo medios de respaldo dice electrónicos y entre paréntesis dos porque es una copia de la anterior. Así es como se copia una hoja de cálculo dentro del mismo libro. Ahora bien vamos a mover o mejor dicho vamos a copiar porque si la movemos vamos a eliminar la hoja de libro original y la vamos a enviar a un nuevo libro. Lo que vamos a hacer es una copia hacia otro libro. Vamos a seleccionar la hoja de cálculo artículos de limpieza, damos clic derecho, seleccionamos la opción mover o copiar y en este caso vamos a seleccionar acá en el cuadro desplegable nuevo libro. Y vamos a crear una copia. Vamos a aceptar. Observen este es un nuevo libro, el libro 1. Vamos a minimizar esta ventana. Este es un nuevo libro. Dentro del nuevo libro se ha creado o mejor dicho se ha copiado la hoja que traemos desde el libro productos que es la hoja de cálculo artículos de limpieza. Ok. Este es un nuevo libro. Muy bien. Ahora vamos a hacer una tercera cosa muy interesante. Vamos a cerrar este libro de trabajo. Lo vamos a guardar, lo vamos a descartar. Vamos a abrir un libro que tengo aquí en documentos recientes y tiene de nombre clientes. Vamos a colocar este libro en el extremo derecho de la pantalla. Lo vamos a acoplar ahí y el libro productos lo vamos a acoplar en la parte izquierda. Ok. Aquí tenemos los dos libros. Observen que el libro clientes tiene una hoja de cálculo que tiene de nombre clientes. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es copiar desde el libro productos la hoja de cálculo medios de respaldo. Vamos a visualizarla. Medios de respaldo. Ok. Esta es la hoja de cálculo medios de respaldo y la vamos a enviar al libro clientes. Muy bien. Vamos a seleccionar la hoja de cálculo medios de respaldo. Damos clic derecho y seleccionamos la opción mover o copiar. Siempre el mismo procedimiento. Lo único que aquí en el cuadro desplegable vamos a seleccionar la hoja de cálculo. Perdón. El libro de trabajo clientes. Y vamos a colocar la hoja al final o sea después de la hoja de cálculo clientes. Y vamos a poner acá el chequecito donde dice crear una copia. Vamos a aceptar. Observen el libro de trabajo que tiene de nombre clientes. La hoja de cálculo medios de respaldo se puso después de la hoja de cálculo clientes. Ok. Esta es la forma de cómo mover o copiar una hoja de cálculo dentro del mismo archivo o enviarla a un archivo nuevo o también podemos enviarla a un archivo ya existente que contenga otras hojas de cálculo. No hay ningún problema por ese.